¡Lo sabía! ¡Eres Tanaka! Bueno, ya no soy Tanaka. Ahora soy Mabuchi Kou. Mis padres llegaron a divorciarse. Por eso cambió mi nombre. Su voz, su altura... Incluso su nombre ha cambiado. Aún así... El chico que está frente a mí... Es el primer chico que realmente... Me ama. Tú, durante los primeros semestres, no me notaste para nada. Sabía que lo harías en algún momento. Pero tardaste demasiado. Es gracioso. ¿Él siempre fue así? Yo lo supe al instante. Aunque te convertiste en eso. ¿En eso? Tú solías ser muy callada, pero al parecer has cambiado. ¡Entonces me hubieras avisado antes! ¡Has cambiado! ¡Tú también has cambiado, Tanaka! Ya te dije que no es Tanaka. Ahora es Mabuchi. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Pero quién eres? Aunque no sé qué decir al respecto. Bueno, por ahora... ¿No quieres que nos saludemos? Vamos. ¡No lo haré! ¡Claro que no lo haré! ¡Claro que no iré! Tienes razón. Tú odias a los chicos desde hace tiempo. ¿Ah? Ahora también es así. ¡Yo odio a los chicos! Sí. Los odio. Siempre lo he dicho. Sin embargo... Tanaka, tú eras diferente. Siempre quise decirte eso. ¿En serio? ¿En serio? Ya veo. Sí. También lo pensé. Yo... realmente... te amaba. Aquellos días que fueron los más felices... regresarán. Pero... ya no se puede volver. Pero... aquella época no se puede volver. Tú... y yo. Todo eso... ya ha quedado en el pasado. Tal vez... está diciendo... que le olvide a él. No llores. Es problemático. Tonta. Nos vemos. Pero... a pesar de aquellas duras palabras... había algo en él que lo hacía parecer solitario. Eso fue... lo que pensé. En aquel momento... realmente creí... que una vez que terminara el verano... hablaría correctamente con Tanaka... que aún tendría... una oportunidad. una mentira... pero... sin abandonar... sin pensar... en la playa... y en el mar... y así tal vez... un mañana... todos los pasos... llegaron... pero... ya no se puede volver. a aquella época... no se puede volver. ¿A qué se refiere? ¡Qué molestia! ¿A qué se refiere? ¡Qué molestia! ¡Qué molestia!